Si quieres, cuando vuelvas, del escritor argentino Gustavo Coletti, en la voz de Rogelio Gil. Si quieres, cuando vuelvas, podemos hacer algunas cosas que no hacemos habitualmente. Si quieres, caminar por la playa que tenemos, bajo la luna o recorrer el barrio, ahora que lo pienso, nunca lo hemos hecho. Ahora que lo pienso, hay muchas cosas que aún no concretamos, seriamente, como dejar de lado algunas broncas o aclarar las dudas. Si quieres, podemos ver la carretera, si no manejo, no marean mal las luces de los autos. Yo soy ateo, pero quizás tú no. Y para esa variante habrá un Cristo iluminado en la colina que te mire. No sé si servirá para que estés tranquila. Y si la charla es larga por tantas cosas que arreglar y definir, podemos llegar, quizás, a lo de Charly's, donde venden los tacos de pescado y hay cerveza. Ya no está esa señora que cantaba jazz, pero no importa. Solo te pido una cosa. No te rías. Cuando eso pasa, me da la gana de comerte. Ya habrá gente, seguramente. Cuando volvamos, podemos hacer alguna de esas cosas que nos hacen cómplices o amantes. La gente suele hacer cosas felices antes de casarse. Después, a veces. Pero lo entiendo. Yo mismo puedo intentar ser muchas cosas. Pero no puedo intentar ser diferente. No sé qué pasará después. Pero por una noche, podíamos hacer algunas de estas cosas. Total, hay tantas noches. Si te parece.